Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jorge Enrique, les saludo desde Longuey en la provincia del Quebec, aquí en Canadá. Les voy a contar un poco de lo que me ha pasado en este último año, en el 2019. Hoy es domingo, 19 de mayo del 2019. Me encuentro en el parque regional de Longuey. Yo viví aquí hace varios años, hace más de 10 años viví aquí con la familia. Después de 5 años y medio de estar viviendo aquí en Longuey, decidimos mudarnos a Halifax. Allí en Halifax hemos estado viviendo por los últimos 10 años, pero yo decidí este año moverme del todo de Halifax. Inicialmente yo me moví a Toronto. En Toronto estuve tres meses, tenía trabajo, estuve trabajando bien, pagaba renta en una habitación. Sin embargo, todo cambió y decidí venir a Quebec, moverme nuevamente aquí. Porque el problema principal que yo encuentro en Toronto es que la renta es muy costosa. No más por la renta de una habitación que no era tan cara en ese momento, 550, pero después tuve que cambiarme y no conseguía. Era difícil, 800 dólares y hay que entregar dos meses de depósito. Y uno comenzando nuevamente para sacar el dinero, para moverse y para todo, es completamente difícil. Cuando uno ya no tiene derecho a las ayudas del gobierno, es un poco difícil. Pero bueno, aquí estamos. Llegué a Quebec y aquí la renta. Entonces les voy a hablar un poco de cómo es la renta, teniendo en cuenta que yo ya viví en Halifax y también aquí en Quebec y en Toronto, que estuve allí y me di cuenta de cómo es todo esto, el costo de vida. Pues realmente en Toronto se encuentra mucho empleo, es indiscutible. Pero aquí en Montreal también hay muchísimo trabajo. El pago por hora, por ejemplo, está entre los 15 y los 18 dólares para General Labor, que serían trabajos generales en cualquier clase. Si uno va a trabajar en una empresa y no tiene mucho conocimiento de algo, para salir del apuro, con las agencias de empleo se puede conseguir trabajo en estas compañías y uno puede salir rápidamente del apuro y conseguir un trabajo interesante. Lo otro es que en Toronto también se encuentra esto y se encuentran otros trabajos más. Pero la renta es ahí el primer escollo que uno tiene cuando va a ingresar a una parte. ¿Por qué? Porque te piden dos meses de renta en Toronto y un apartamento, dos habitaciones fácilmente no deja de costar. Lo más barato, 1.600 dólares por mes. Aparte de todo, el crédito tiene que estar impecable para que le renten un apartamento. Los dos meses, digamos que serían 3.200 dólares por un apartamento de dos habitaciones. Eso contando con suerte que lo encuentren ese precio, porque de ahí para arriba, con dos habitaciones. Luego está el otro escollo, que es conseguir un trabajo que quede cerca a donde uno viva. Ese es el segundo problema porque muchas veces los trabajos están a una hora y media con mucha suerte. Con suerte se puede conseguir muy cerca y uno se puede mover. Eso serían las dos cosas. ¿Qué le piden a uno si uno no tiene un buen crédito o de todas formas jamás acaba de llegar al Canadá y no tiene crédito? Entonces se necesita llegar a una agencia que ayuda a los inmigrantes y que estos inmigrantes, que esta agencia le colabore a uno a hacer los papeles para uno poder hablar con el dueño del apartamento, decirle está comenzando la vida. Allí tuve la oportunidad de ver una agencia en un lugar donde le están ayudando a unos inmigrantes, a unos refugiados, que me dice amigos, solicitantes de refugio, unos mexicanos. Y ellos, estando en este lugar, no tuvieron la suerte de contar con la ayuda de esta gente. O sea, ellos cuentan con una ayuda media. Le toca que ellos ir a donde está el dueño del apartamento, ir a buscar el lugar y tocar la puerta y decirle, mire esto o lo otro y de pronto le ayudan, de pronto no. Aquí en Quebe, cuando yo vivía, ellos le ayudaban a uno a buscar el apartamento porque uno no sabía lógicamente el idioma, a buscar todas las cosas, los lugares, hacer la interpretación, hacer la traducción, porque era difícil en ese momento cuando uno no habla el francés o el inglés. Entonces, en Toronto no se ve fácilmente eso. Puede que lo haya, yo no lo conocí, yo traté de buscar ese tipo de ayudas y fue muy difícil. El transporte público es muy bueno y sin embargo también es difícil uno moverse porque uno tiene que contar con los horarios de los buses para poderse mover y cuando uno ha tenido carro y llega un lugar sin el carro, es completamente difícil. En Halifaz es un poco más fácil porque allá también le piden el crédito y también es, pero es un mes y medio, o sea, por ejemplo, si el apartamento costaba 900 dólares el mes, pues eran 900 más 450, 1.350. Y luego viene todo lo demás, que es la instalación, por ejemplo, hay que en Nova Escocia es llamar al Power, Power Nova Escocia, y el recibo, la factura mensual de esto no llega mensual, llega cada dos meses en Nova Escocia. En Toronto llega cada mes el Power también allá. Yo no sé en esa parte cuánto puede costar, realmente no pregunté, pero lo que sí puedo tener es la información de aquí. Aquí, por ejemplo, yo alquilo un apartamento de dos habitaciones por 875 dólares el mes y el Hidro, el Bill de Hidro Quebec es por 90 dólares mensuales, le hacen un promedio, puede ser que sea más en invierno, puede ser que sea menos en verano, pero le hacen un promedio para pagarlo a eso. También no puede ser que le pague todo lo que es en el verano o en el invierno. Esa es una de las cosas que son un poco diferentes en Quebec y en Nova Escocia pagamos al promedio de 110, 120, 100 dólares o un poco más, depende del gasto, cada dos meses. O sea que uno obtendría un promedio de unos 60, 65, 70 dólares por mes en la electricidad. Luego están los teléfonos celulares. Ya casi nadie está utilizando el teléfono de casa. Algunas personas lo hacen, se consiguen por 10 dólares fácilmente una línea telefónica residencial. Lo más importante es el teléfono y hay aquí un factor muy importante porque hay muchas compañías ahora que son o pertenecen a los grupos predominantes o los monopolios que hay aquí como son Bell, Rogers, Telus y... Bueno, se me escapan las otras. Pero más o menos el promedio por 6 gigas son 50 dólares más los taxes, que eso va a depender también de cada provincia. Por ejemplo, en Nova Escocia son 15% de taxes. Aquí en Quebec son el 13.5% de taxes y así sucesivamente. Entonces va a depender mucho porque es uno de los lugares más caros. También hay prepagos que uno paga 45, 50 dólares por 8 gigas pero en 3G. Los otros van a ser en LTE. Y prácticamente hay compañías como Chart, ChatR, por ejemplo, o Public Mobile que ofrecen el mismo servicio pero son 3G. Entonces hoy en día casi todas las cosas se mueven por LTE y cuando uno comienza a utilizar, por ejemplo, un servicio como WhatsApp para comunicarse, en ChatR para mí fue un caos total. Yo estaba pagando 50 por 8 gigas y supuestamente después en 2G uno iba a tener ilimitados los datos, pero ni en 3G servía la llamada se caía mucho. Así que ahora me pasé a telos, son 64 dólares más tax por 9 gigas. Entonces son de las cosas que hay que tener en cuenta también. El transporte es otra de las cosas que hay que tener. Si uno no tiene un auto, aquí es muy difícil moverse rápidamente para donde uno necesite y tiene que uno habituarse al medio de transporte público que ese es el otro problema. Si uno depende y quiere llegar muy rápido a un lugar, el transporte público pues le va a evitar un poco de cosas, de costos esas con un carro, pero lo va a limitar en el tiempo a uno porque con el carro se puede mover uno para muchos lados muy rápidamente en un día. Con el transporte público es totalmente diferente. Es bueno con el medio ambiente y un poco más suave con el bolsillo, pero también es muy difícil. Aquí en la Ripsuit de Montreal, comprarse la tarjeta de la zona 3, que es la que comprende Longuey, La Valley, Montreal, cuesta 138 dólares. En Halifax, el pase para la ciudad de Halifax es 78 dólares el mes. Entonces hay una diferencia porque lógicamente Halifax son 425 mil habitantes y Montreal pues es una ciudad de casi 2 millones de habitantes o más, no lo sé exactamente. No lo he contado, yo acabo de llegar. En todo caso, pues eso es lo que yo les cuento sobre la ciudad, sobre lo que uno debe gastar más o menos en eso. Y yo les animo a que si tienen alguna pregunta, dejen en los comentarios. Este es un corto video para decirles que estoy aquí, ya me cambié. Sin embargo, seguiré grabando. Mis hijos todavía continúan en Halifax y yo seguiré yendo allá en la medida de lo posible. Pero me pueden dejar los comentarios, pueden darle me gusta, me ayudan a compartir, se suscriben también, eso me ayudaría muchísimo. Y también les voy a dejar la descripción de todas estas cosas que les he hablado en la descripción del video. Y me pueden ayudar con eso, compartiendo, suscribiéndose, comentando. Y bueno, esa es la vida. Uno cambia y le estoy agradecido con Dios porque estuve 10 años en Halifax. Fueron unos 10 maravillosos años allá. Quiero mucho la ciudad, me siento como un halifeño. Pero el momento del cambio llegó y estoy nuevamente en Montreal y también estoy contento. Les estaré contando un poco más aquí. Entonces espero que se suscriban y me sigan nuevamente en mis redes sociales. Chao.